Bueno, en este video continuaremos con la demostración de Lavacus En este caso mostraremos un poco acerca de la creación de un nuevo proyecto un poco más explicado Y la parte del metamodelo de Lavacus Iniciaremos con el new file para crear un nuevo archivo Aquí podemos ver diversas opciones En este caso, un blank model es para crear un archivo en blanco desde cero From Standard Library, generalmente se utiliza para... Bueno, Lavacus nos proporciona librerías que ya están previamente establecidas Y desde ahí podemos adecuar nuestro trabajo según esas librerías Se recomienda usar esta opción en un inicio ya que nos ayuda más que nada al modelamiento From a custom library, generalmente se utiliza cuando nosotros creamos una librería desde cero Y bueno, estas son las tres principales, también hay otras en las cuales podemos utilizar Pero en este momento utilizaremos estas tres Y aquí también tenemos para crear una librería desde cero Bueno, en este caso para crear una librería desde cero También podemos crear una librería a partir de un modelo Bueno, en este caso elegiremos a un black model para empezar desde cero O si no, un Standard Library Ponemos OK Y aquí podemos ver las diferentes estándares que poseen En este caso haremos la prueba con el Archime 3.1 Que es un lenguaje de arquitectura empresarial Ponemos OK Y en este caso está cargando un momento Bueno, aquí ya se abrió el metamodelo Bueno, aquí ya está preestablecido los estándares, los tipos Como ustedes pueden ver en cada componente está separado por carpetas Y por ejemplo, aquí está la agrupación, la parte de estrategia, la motivación La parte de implementación, migración, la parte de negocio Bueno, ya viene prácticamente preestablecido, ¿no? Cada uno de estos componentes Y en la parte de las conexiones ya también viene preestablecido Como son la composición, agregación, asignación, entre otras Esto prácticamente está basado en el lenguaje de modelamiento Que es el Archimate Aquí en los viewpoints también podemos ver que ya está previamente establecido Y bueno, aquí también las arquitecturas Que ya están también previamente establecidas Bueno, pasaremos a explicar cada uno de estos elementos a continuación Pero para explicar, para tener un mejor desenvolvimiento Explicaremos desde una librería desde cero O mejor dicho, desde un archivo desde cero Ponemos aquí Blank Model Ponemos OK Esto es para que se guarde estos cambios Pero le ponemos Don't Save Y bueno, se abre un archivo así totalmente en blanco Recuerden que en la anterior desde una librería preestablecida Ya nos daban los componentes, pero en este caso no nos da ninguno Porque es un archivo en blanco desde cero, ¿no? Bueno, aquí tenemos la parte del metamodelo Primeramente, empezar con los estándares, ¿no? Que prácticamente en una empresa existen diversos estándares A nivel de software, de procesos, de negocio, de infraestructura, etc. Aquí se colocan estos estándares haciendo anticlick y se agrega el estándar Y acá podemos cambiar el nombre Por ejemplo, el estándar ISO 9001, por ejemplo Un ejemplo Y así podemos nombrar a cada uno de los estándares Y aquí también tenemos aquí los tipos que prácticamente son los componentes y las conexiones Los componentes prácticamente deben ser los elementos de la arquitectura, ¿no? En este caso, pasaremos a explicar en el próximo video La parte de los tipos, la parte de los componentes y las conexiones Los viewpoints y los templates Estándares